El operativo contra Tierra Santa pues arrojó un resultado de 13 capturados y 7 imputados por lavados de activos. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dieron a conocer la desarticulación de una presunta organización criminal transnacional que se dedicaba al lavado de activos mediante la conformación de empresas fachadas que facilitaban actividades de contrabando en una cadena de almacén de ropa. En este caso puede ser el de Tierra Santa. Asimismo, las autoridades agregaron que se aplicaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 1.110 de sus bienes. La diligencia la realizaron en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Montería, en donde se dio a conocer la captura de seis ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia, integrantes de la junta directiva de esta empresa. Según las investigaciones, los patrimonios financieros y análisis contables demostraron que el dinero podría estar relacionado con los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De igual manera, fueron capturados otros seis ciudadanos colombianos que eran los representantes legales de la empresa fachada encargada de realizar importaciones ficticias a favor de la cadena de almacenes. Estas personas deberán responder por el delito de activos agravados, conciertos para delinquir, contrabando agravado y enriquecimiento ilícito de particulares. Por su parte, la Unidad de Información y Análisis Financiero de la Fiscalía dijo que 68 operaciones sospechosas de esta empresa estarían vinculadas como los delitos de lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito. Aquí tenemos las palabras del fiscal Barbosa que explica sobre esta operación. Y luego tenemos también las palabras del director de la policía, Henry Zanavia. Un saludo muy especial al director general de la policía, el general Zanavia, por venir a la entidad y porque queremos al mismo tiempo demostrar el trabajo conjunto que seguimos haciendo, Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional en todos los frentes. El objetivo nuestro es defender la Constitución y la ley, defender el Estado de Derecho y actuar con contundencia frente a la delincuencia. Queremos decirle a los colombianos que la Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, Dijín de la Policía Nacional, la DIAN, lograron un importante resultado en la lucha contra las organizaciones criminales que afectan las economías locales con el ingreso de cargamentos de contrabando al país. Esto es importante decirlo porque el ataque al contrabando es el ataque también al narcotráfico y a las organizaciones multicrimine. Como parte de estas acciones, logramos la judicialización de 20 presuntos integrantes de una estructura delincuencial propietaria de los almacenes conocidos como Tierra Santa, que desde 2009 habrían ingresado textiles, prendas de vestir, accesorios de contrabando provenientes de Panamá y Ecuador. Los procesados deberán responder en juicio por su presunta responsabilidad en delitos como lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado. 68 operaciones irregulares sospechosas fueron detectadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero que da cuenta de la Fiscalía General de la Nación de las mismas. Se inicia una operación a partir de esta información por parte de la Dirección de Investigación Criminal de IJIN y la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, con el apoyo, por supuesto, de la DIAN y con comunicación a la Sociedad de Activos Especiales. En estas capturas y en estos allanamientos que se realizaron, se obtuvo información de países de China, Panamá, Singapur, con tránsito por Panamá y Ecuador de las mercancías que eran traficadas hacia Colombia. Esta operación es bastante importante teniendo en cuenta que con la acción criminal de esta organización se afectaban las finanzas del Estado, lo cual de alguna manera impacta negativamente en la economía del país. Este tema del contrabando del lado de activos tiene una incidencia directa en los homicidios y en las afectaciones que se producen en ciudades del país. 17 departamentos tenían presencia de esta organización delincuencial y con el apoyo de la comunidad, que también daba cuenta de la afectación que recibían por cuenta de esta organización. Fue posible que la Policía Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, lograran dar este importante resultado. Policía, esto representaría a que en tres años se logró mover un efectivo con una suma de más de 10.000 millones de pesos sin reportarlo en las declaraciones de renta ante la DIAM. Los bienes se encuentran ubicados en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre, Aguajiras, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Casanare, Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Nariño y Quindío. Es impresionante ver este almacén en poco tiempo, cómo se expandió. Bueno, pues ahí está la respuesta de por qué se expandió tanto, pues haciendo lavado de activos. Estos estarían distribuidos en casi 58 inmuebles, 3 apartamentos, 7 casas, 9 fincas, 3 garajes, 26 locales y 10 lotes, 65 establecimientos de comercio, 20 sociedades, 14 vehículos y 953 semovientes. No sé qué será eso realmente. De esta manera, los capturados tendrán que responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y podrán enfrentar penas privativas de la libertad que van desde los 10 hasta los 30 años de cárcel. Pues los nombres fueron revelados. Es una lista bastante larga y pues demasiado enredada porque son nombres árabes. Recordemos que hace poco los empleados de Tierra Santa pues hicieron un plantón aquí en Barranquilla exigiendo que pues qué va a ser de la vida de ellos porque muchas familias, más de 500 familias, viven de, o sea, vivían de este ingreso del almacén. Estos manes la verdad tenían una cantidad de empleados impresionante. Pero yo me acuerdo que cuando este almacén abrió, este almacén abrió, me acuerdo, tenía como apenas dos o tres locales aquí en la ciudad de Barranquilla y de una forma increíble se expandió por todo, por toda Colombia. Pues aquí ya tenemos la razón del por qué sucedió esto. Por eso es que muchas veces, a veces abarcar mucho genera esto. Pues, lógicamente que enseguida cuando esto sucede, pues las autoridades le ponen ojo para ver de qué trata su negocio. Y es una investigación que llevaba más de tres años. Suscríbete en el canal Mayan Magazine, dale like a este video si te gustó y nos vemos en el próximo video. Gracias.